16 finalistas de México, Argentina, Brasil y Colombia se atrevieron a participar en una de las competencias más extremas. Desafío Discovery. Su capacidad de supervivencia fue puesta al límite. Ahora llegó el momento de la gran final, donde descubrirás cuál fue el ganador. No te pierdas Desafío Discovery, la competencia donde cada respiro cuenta. Gran final, jueves 17 de diciembre a las 9 p.m. Presentado por Halls. ¿Y tú, qué respiras? ¡Gracias!